Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta a mi canal. Estamos hablando acerca de Bitcoin y en la zona que se encuentra actualmente. ¿Qué podría pasar en los siguientes días, semanas? ¿Y qué es lo que estoy realizando ahorita mientras la verdad considero que el mercado se encuentra en descuento? Y no solo cripto, también muchas acciones. Más adelante menciono que otras acciones he estado comprando en los últimos días. Pero ahora, que aunque sí he mencionado que todavía no hemos tenido una vela de capitulación que usualmente viene siendo el fondo de este tipo de caídas, de este estilo de retrocesos, una vela de capitulación viene siendo algo similar a esto, en donde tenemos volumen, tenemos una vela extensa y muchas personas compran. Todavía considero que existe una posibilidad que había mencionado en un video anterior en donde podríamos romper rápidamente el soporte que es muy importante de los 30.000 porque así funcionó bastante anteriormente, tanto como soporte y como resistencia en el pasado. Aquí hay muchas órdenes en general, stop loss, también personas que están ahorita también llevando posiciones en corto. Esto puede tratar de traer el precio abajo, pero aquí se puede generar capitulación, vela, volumen y muchas órdenes de margen, personas apalancándose con dinero que no es de ellos. Básicamente, esto puede activar muchas órdenes y traer una vela rápida para después continuar. Eso podría ser un fondo. Eso no significa que tengan que pasar. También esta zona, aunque no tenemos mucho soporte, porque lo único que podemos ver es una línea de tendencia iniciando, una leve línea de tendencia con dos validaciones, que es lo que parece que funcionó acá como soporte rápidamente. Bitcoin se ha mantenido aquí estable, generando soporte, consolidando. Podríamos, podríamos ir más abajo, pero también podríamos estar acá en los puntos más bajos antes de agarrar fuerza. No se sabe. No importa. Al final de cuentas, aprovecho todos estos puntos para ir comprando. Algo que sí quería mencionar es que igual podemos encontrar muchas cosas alcistas. Muchos puntos que nos podrían hacer considerar que realmente esto sigue siendo fundamentalmente fuerte. Existen muchas fundamentales distintas. Esta me parece muy interesante. La liquidez de Bitcoin, la oferta, no la tradiable, se encuentra en 14.5 millones actualmente. Si de esos 14.5 millones de Bitcoin líquidos aumentasen esas posiciones, un 27% en hodling total, quedarían cero Bitcoin disponibles. O sea, es básicamente pura oferta y demanda. Estamos en un punto en donde vale la pena completamente posiciones en estas zonas. No es que no podría bajar más. La ley de oferta y demanda es lo que gana al final de cuentas. Es importante ver que Bitcoin cada vez es más escaso. También habíamos hablado anteriormente del R-Hodle Ratio. Y los puntos en donde usualmente vale la pena tomar ganancias es cuando ya las personas no están tan dispuestas a sostener Bitcoin. Y estamos en todo lo contrario. Ahora más bien estamos completamente distanciados de eso. Bueno, en una zona media que conforme vayamos acercándonos es donde claramente es más importante ir tomando ganancias. Ahora son puntos en donde este indicador muestra no las zonas completas opuestas, que es usualmente donde claramente es un mercado bajista. No las zonas, por ejemplo, cuando Bitcoin estaba en 3 mil dólares, que claramente era el mercado bajista, sino una etapa media, pero con un retroceso importante que usualmente vale la pena. Y la cantidad de compras que realizan ballenas, no necesariamente compras retail. Podemos ver acá en estos puntos la cantidad de transacciones que se van realizando en Bitcoin de compra en largo. 104 Bitcoin, 107 Bitcoin, 394 Bitcoin. Estos son millones de dólares por transacción. Dinero inteligente que se está acumulando en estos puntos. Aún así, no porque vaya a ser el fondo, pero porque son zonas inteligentes de compra donde entran millones de dólares por transacción y se pueden ver en blockchain actualmente. Entonces yo he estado comprando últimamente por estas razones y ya lo he estado haciendo. Ya lo he mencionado en otros videos, pero actualmente Polkadot en estas zonas me parece un excelente descuento con un retroceso en total desde el máximo anterior de un 70%. Polkadot teniendo la posición 11 en el ranking, similar a Ethereum, similar a Cardano, similar a Solana. Estas son las que estoy acumulando. Plataformas, contratos inteligentes, ecosistemas que se van a ir desarrollando todo este año. Principalmente Cardano es de las que más bullish me tienen actualmente por el retroceso que ha tenido y porque lleva más tiempo consolidando. Por ejemplo, Polkadot sí ha retrocedido algo similar a Cardano, solo que Cardano le ha tomado más tiempo, más días. Un 70% también está en una misma situación. E Ethereum con un 50% también en zonas similares. Todas han retrocedido a puntos de soportes anteriores. En el caso de Ethereum, este sería el soporte anterior. No ha retrocedido tanto como Cardano ni Polkadot, pero tiene una mayor utilidad. Sus fundamentales han sido más fuertes. Aún así, considero que es más probable que se levante primero Cardano que Ethereum, porque Ethereum han sido de las últimas que han caído. Y Solana siendo de las últimas en caer, realmente podríamos ver que Solana aún podría lateralizar más tiempo, pero ha sido muy popular en los últimos meses. De hecho, estuvo arriba en el índice de Alcoin, en el Alcoin Season. Entonces me he enfocado a estas cuatro, que todas han tenido similar entre un 50% a un 70% de retroceso, moviendo Bitcoin a Solana, Cardano, Polkadot e Ethereum. Igual existen muchas otras en mi portafolio que podría estar acumulando actualmente también diferentes sectores como gaming, como engine, que igual en general se mantienen una tendencia alcista con un 70% de descuento. Podemos ver mínimos mayores, máximos mayores también. Pero por el momento me enfoco a las que se encuentran en el top del ranking sin ser Bitcoin. Bitcoin va a ser la primera en recuperarse. Usualmente es así. También es la primera en caer. Y después de esto vemos a Ethereum recuperarse. Vemos a muchas otras aquí arriba, Cardano, Ripple, Solana. Pero me estoy enfocando en las que considero que tienen mayor utilidad y que siempre van a tener esa retórica en el momento que es, aparte de únicamente depósitos de valor como Bitcoin, es todo el ecosistema que poseen. Y para mí esas son las más importantes en eso. No necesariamente creo que va a existir un único ganador. Creo que hay campo para todas ellas. Igual tengo mis favoritos como Cardano por la manera en que hacen las cosas. Y eso sí, todas pueden tener su campo al final de cuentas. Por eso estoy dividiendo Bitcoin en muchas de estas otras y acumulando estas principalmente durante esta caída. Y después nuevamente, cuando empecemos a tener señales verdes que considero que puede ser en cualquier momento, no necesariamente para ir a los máximos del mercado, pero sí como para encontrar un fondo en general en cripto, empezaría a mover otra vez ciertas ganancias de las que se van dando en el ranking a otras tal vez de mayor riesgo. Pero por ahorita no voy a tomar ese riesgo hasta tener una señal verde de Bitcoin y del mercado en total. Y eso es lo que quería mencionar. Para mí, las fundamentales no han cambiado y ver cosas como estas, como ballenas van acumulando Bitcoin en puntos donde la mayoría de personas tienen miedo y se puede ver en el Fear and Greed Index, seguimos en una etapa de máximo miedo. Es natural entender que el mercado se comporta siempre así y es ahí donde uno trata de más bien ir acumulando en los mejores puntos posibles, aunque se den nuevos retrocesos. Sigue siendo un inteligente punto de compra, en mi opinión. No es asesoría financiera, claramente. Díganme ustedes qué opinan. Dejen abajo en los comentarios. Déjenme un like si les gustó este video. Si quieren aprender más a fondo de trading, análisis técnico fundamental, swing trading, day trading, inversiones, portafolios en acciones, criptomonedas. Explico todo esto paso a paso en mi academia. Actualmente tenemos un cupón de descuento que termina este 31 de enero. Si quieren aprovecharlo, pueden hacer clic en el enlace de abajo. Recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan los siguientes. Y les dejo aquí otro video que les pueda interesar también. Nos vemos más adelante. Chao. Música Gracias por ver el video.